Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de otra gran polémica que está actualmente rondando la industria Si es que parece que no para, ¿no? Sale una, luego otra, otra y otra Menudo mes de noviembre que llevamos En fin, ¿queréis saber de qué vamos a hablar hoy? Pues ponedos cómodos y dentro Pixel En el Pixel de ayer os hablé de que los políticos ya estaban metiendo Mano en el tema de las microtransacciones porque podía peligrar de cierta forma Alguna parte de la economía y estaban bastante preocupados Pues bien, qué mejor que ejemplificar esto con un ejemplo real Y es que un usuario de Reddit de 19 años ha publicado su caso En el que ha llegado a gastar más de 10.000 dólares en compras dentro de los juegos en estos últimos años El medio Kotaku ha publicado un amplio artículo en el que procura no dar el nombre del jugador Pero demuestra un gasto exacto de 13.500 dólares en Counter-Strike, Smythe y The Hobbit, Kingdom of Middle-Earth Durante apenas 3 años El artículo va dirigido a desarrolladores y empresas para que se den cuenta de que las microtransacciones Suponen un peligro real Bueno, ya os he comentado varias veces que las microtransacciones pueden suponer un problema real Y bastante grande porque al final crean una adición y pueden suponer de verdad un auténtico caos Así que hay que tener mucho cuidado con esto y de alguna forma legislarlo Pero seguimos con la polémica y es que se suman cada vez más directivos opinando de ello Y esta vez ha sido el presidente de Take-Two Que no está nada de acuerdo con el tema de las lootboxes En concreto no está de acuerdo con el peligro que suponen las lootboxes Y es que durante la conferencia anual de Credit Suisse Tecnología celebrada en Scottsdale Este dijo que la compañía no entendía las cajas de recompensa como si fueran lo mismo que los juegos de azar Karl Slatov afirmó que no tienen comparación con un juego de apuestas Así que todo es cuestión de crear contenido atractivo para los jugadores Y que si este contenido es lo suficientemente atractivo, estos acudirán en masa Bueno, una postura bastante lógica teniendo en cuenta que es el directivo de una empresa Que se basa básicamente en las microtransacciones Nada más que decir Bueno y para rebajar un poquito el tono del pixel de hoy Que parece que estamos dando mucha caña pero no Vamos a hablar de una broma que le han gastado un jugador de Elite Dangerous Una broma bastante pesada y es que para los que no lo sabéis En este título los jugadores cuentan con una galaxia abierta que pueden explorar al completo Basada en la Día Láctea El caso es que el comandante Sepi Bibob Emprendió un viaje en la órbita de Utón Que por cuestiones de fallo en su conexión a internet le llevó 6 horas Algo que normalmente solo lleva 1 hora El motivo Había recibido un mensaje que le indicaba que al llegar allí En una estación espacial remota abría una anaconda por mil créditos Para todos aquellos usuarios que viajaran hasta allí Algo evidentemente falso Teniendo en cuenta que la nave cuesta nada más y nada menos Que 146 millones de créditos El pobre jugador declaró en un post que sí que asumió que había skins de naves gratis No era demasiado exagerado decir que quizás Frontis Por motivo de acción de gracias ofrecería la nave también Pues pobrecillo, ¿no? Con lo aburrido que tiene que ser pegarse un viaje espacial virtual En este caso de 6 horas Os imagináis si se va a ser ordenador sin hacer prácticamente nada Pero al final nada, tampoco Porque era una broma que la habían gastado Y no había recompensa alguna Bueno, espero que al menos aprenda Y que la próxima vez se lo piense dos veces antes de acudir a la llamada ¿Pero qué opináis vosotros del tema de las lootboxes? Déjame por aquí abajo por los comentarios vuestra opinión En mis redes sociales y en zona foro Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado Que ya sabéis que ayuda un montón Y nos vemos mañana con más y mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!